Ayer, un hombre de 39 años de edad y con frondosos antecedentes penales, con 8 antecedentes, fue detenido en la Comisaría Primera de San Lorenzo. Resulta que hace aproximadamente 15 días, esta persona, según la denuncia de su pareja, le había golpeado a su hijastro de 8 años en el ojo derecho y este niño perdió la visión en ese lado del ojo. Está internado el niño en el hospital de clínicas y ayer el hombre apareció por el hospital, se fue junto a la mujer, la amenazó exhibiendo un arma de juego incluso al personal médico y al guardia de seguridad. Entonces no hicieron otra cosa más que convocar al personal policial. Esta persona está detenida en la Comisaría Primera de San Lorenzo por coacción, amenaza de muerte y de su poder se incautó un revólver calibre .38 y un arma blanca punzante de fabricación casera. Vayamos a escuchar al oficial Cristian Núñez. Su pareja sentimental se encontraba bajo el cuidado de su hijo de 7 años, quien según manifestó fue, la criatura fue víctima del sujeto aprehendido, a raíz de que le había pegado con un palo en el ojo, haciendo que la criatura pierda la vista al lado derecho. El sujeto el día de la fecha después de aproximadamente 10 días se apersonó en el hospital de clínicas bajo algún efecto de una sustancia de estupefaciente o alcohol. Había sido un arma de fuego en una mochila, como así también estoques, y empezó a amenazar a los personales blancos, así también a los guardias de seguridad del dicho no socomio, por lo que procedieron a solicitar presencia de personal policial a través del sistema 911, acudiendo personal de esta en forma inmediata, logrando a aprehender al sujeto y constatándose la veracidad del hecho que estaba manifestando. Es decir, llegó hasta el hospital para amenazar a su pareja. Hace 15 días aproximadamente el sujeto había golpeado con un garrote, por decirle a la criatura en el ojo al lado derecho. Desde ahí, según lo manifestado por la pareja del señor aprendido, el sujeto no estaba apareciendo por el hospital.